El buque fantasma del Capitán Marriott es una novela muy conocida, considerada un clásico de varios géneros porque es una novela donde se concitan géneros como la novela de viaje, de recorrer sitios, sobre todo la fantasmagoría y el terror. En esta novela, un muchacho embarca en un pecio, un galeón grande, y va naufragando, le van sucediendo aventuras en distintos sitios, sitios fantásticos porque esta es la primera manifestación literaria propiamente dicha al respecto, aunque aparecen otras, pero donde aparece el hombre lobo, porque este muchacho va a parar a una isla donde nada más que habitan licántropos. Es una novela de emociones fuertes, de mucho ir y venir, y es una novela de aprendizaje del protagonista, pero a través de todas estas vicisitudes, tanto desde los periplos, de los viajes, de las desgracias que le van ocurriendo, y de estos encuentros que va teniendo con personajes y con comunidades extrañas. El buque fantasma es un clásico de la literatura y una novela para deleitarse con ella.